Standing in the heavy way Y tú te vas, te vas, te vas, mi hija Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida Pase lo que pase, yo sé lo que sientes tú Porque yo también lo siento por ti Y aunque nada está bien, no sé qué vamos a hacer Tú te vas y tú me quedas Y tú te vas, te vas, te vas, mi hija Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida Yo sé lo que tiene pa' ti el destino Pero se va, amigo, ella se va Yo sé que siempre hay que seguir pa'lante Vamos pa' allá Así que vamos pa' allá Y tú te vas y yo te voy No vas a encontrar lo que tuvimos tú y yo Y aunque tú te vas y yo te voy Ese sentimiento lo miente Aunque el tiempo siga pa'lante Y tú te vas, te vas, te vas, mi hija Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida Pasé lo que pasé Yo sé lo que sientes tú Porque yo también lo siento por ti Y aunque nada está bien No sé qué vamos a hacer Tú te vas y tú me quedas Y tú te vas, te vas, te vas, mi hija Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida No sé lo que tiene pa' ti el destino Pero se va, amigo, ella se va Sí, sí, tú te vas y yo te voy No vas a encontrar lo que tuvimos tú y yo Y aunque tú te vas y yo te voy Ese sentimiento lo miente Aunque el tiempo siga pa'lante Y tú te vas, te vas, te vas, mi hija Y tú te vas, te vas, mi hija Y tú te vas, te vas, te vas, mi hija Y tú te vas, te vas, mi hija Un día regresas a mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!